grabar. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a lo que es un nuevo video. En esta ocasión, bueno, una nueva invitada, súper invitada. Gris, pues antes que nada, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de aceptar justamente esta colaboración, esta llamada para poder como hablar un poco acerca de Open Source. Pero antes de continuar, me gustaría que te presentaras con todos nosotros, que nos contaras en dónde estás, qué estás haciendo, en dónde estás trabajando, a qué te dedicas en general. Claro que sí. Y pues muchas gracias a ti, David, por invitarme y también por darnos la oportunidad de usar el espacio para dar conocimiento a los esfuerzos que estamos haciendo para este, ¿cómo se llama? Evento que más adelante lo vamos a contar. Bueno, me presento. Me llamo Griselda Cuevas y trabajo como estratega para Open Source Software para Google Cloud. Bueno, ya no sé cómo se llama, ya por ahí nos empezamos a conocer. Mi trabajo, mi responsabilidad principal es ayudar a los equipos de ingeniería de Google a estar preparados, tener las herramientas, las prácticas necesarias para ser buenos ciudadanos de todo esto que es el Open Source. Y bueno, he estado haciendo esto en el área de Big Data y Machine Learning por los últimos dos años. Y empezando pues mi tarea, me di cuenta que muchas de las personas con las que trabajaba eran ingenieros, pero no había mucha representación de ingenieros latinoamericanos, sobre todo de ingenieros que hablaran español. La hay, pero es muy poca comparada con el resto de las comunidades. Y también me di cuenta que muchos de los ingenieros que hablan español o son de origen latinoamericano, están en estas empresas grandes, pero pues como yo ya no estamos en México, ya no estamos en nuestros países de origen. Entonces, me di a la tarea de investigar más acerca de cuál es la contribución o la representación de estos grupos en los proyectos en los que colaboro. Y nos dimos cuenta que existe esa brecha, que hay representación de latinos en Open Source, pero muchos estamos fuera de nuestros países. Y los que se quedan en nuestro país de origen no tienen la misma visibilidad en los beneficios que estos proyectos dan. Y pues bueno, también esto crea como un efecto en donde, porque no hay mucha gente colaborando en los grupos de influencia en estos proyectos, también la adopción de la tecnología se vuelve más lenta. Entonces, pues, bueno, un ejemplo muy concreto es Apache Beam, es uno de los proyectos que me trajo a Open Source. Era un proyecto relativamente nuevo en el 2016. Y cuando tratamos de traer la tecnología a México, nos dimos cuenta que el talento de México, aparte de increíble, tiene esa habilidad de captar nuevas tecnologías de una forma rápida. Y pues nos dimos cuenta que el traerlo a la Comunidad de México en específico en un momento crucial para el proyecto de crecimiento, también nos dejó tener más, como se llama, representación de ingenieros latinos en el proyecto. Entonces, esa es una, ¿cómo se llama? Una respuesta muy larga a qué hago, pero todo se resume a que hago estrategias de software libre Open Source para Google. Y específicamente, bueno, este trabajo me dio la oportunidad de también estar involucrada en Apache Software Foundation, que es la fundación de software libre más grande del mundo. Generamos software con un valor de alrededor de 20 billones de dólares anuales. Y, bueno, me involucré con ellos y precisamente con el mismo trabajo que he estado haciendo para Apache Bini y estos proyectos, se me dio la oportunidad de volverme la vicepresidenta de diversidad e inclusión para la fundación. Y ese es otro de los esfuerzos que estoy lidereando dentro de la industria. ¡Guau! Impresionante, bastante impresionante. Mencionaste muchas cosas que son bastante ciertas. Una, yo soy ingeniero y te lo puedo comprobar desde aquí. O sea, yo que estoy aquí en la Ciudad de México, en general, es cierto que hay un desfase justamente como de, por ejemplo, en Estados Unidos se pueden estar ocupando la tecnología A en la versión, no sé, 15. Y en México estamos retrasados, o en Latinoamérica en general estamos retrasados, ¿no? Y lo que comentas es bastante cierto. O sea, realmente hay, no hay como tantos latinos o hispanohablantes en Estados Unidos. Y los que hay, pues, a veces ya no generan como contenido en español, ¿no? O cosas por el estilo. De hecho, una de las cosas que yo trato de hacer con los proyectos que llevo, como con los podcasts, el canal y colaboraciones y un montón de cosas, es seguir impulsando lo que es esta parte, ¿no? Porque no todos tienen el acceso a lo que es el idioma, el idioma inglés. Y es complicado, es una barrera muy fuerte, ¿no? Entonces, me da mucho gusto conocer a una persona que también está como súper, súper metida en esto y que está como impulsando toda la parte de que en México y en general Latinoamérica hay muchísimo talento. Yo conozco a demasiados amigos que tienen, sin duda, el talento necesario para poder hacer lo que se les ponga, ¿no? Pero a veces un poco es el tema de que por la región en donde están o simplemente por la barrera del idioma es como una complicación, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a lo que comentabas, es bastante impresionante que tú eres mexicana y ahorita estás en Estados Unidos, si no me equivoco. Y el que estés ahorita en estas grandes empresas y que estés justamente ayudando a los equipos de ingeniería es algo súper, súper genial que me parece que es un esfuerzo bastante noble y sobre todo es un esfuerzo que tiene muchísimas repercusiones positivas, ¿no? Entonces, y como lo acabas de mencionar, al final vamos a hablar acerca de lo que es un evento que va a estar súper, súper bueno, que se los recomiendo. Pero bueno, vamos a comenzar justamente con todo, todo, todo este tema, este tema del open source que sin duda, aunque muchos a lo mejor solo lo han escuchado, estoy muy seguro que les ha salvado de alguna u otra manera o lo han ocupado y ni siquiera se han dado cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo curioso, ¿no? Lo hemos ocupado y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero vamos a comenzar justamente con estas preguntas como súper básicas o súper elementales, ¿no? ¿Qué es el open source en general? Así una descripción como corta, ¿qué es el open source? Bueno, el open source o el software libre tiene dos definiciones que nosotros como estrategas utilizamos. Hay proyectos o tecnologías que son, que tienen una licencia de open software y esto quiere decir que la licencia le da permiso a cualquier usuario de adoptar la tecnología y adaptarla para cualquier uso, o sea, personal o específico de la compañía en la que se está haciendo un trabajo. Entonces, se permite cualquier tipo de uso, ya sea modificación o tal cual tomar la tecnología e implementarla. Y también se permite la comercialización de ese software con algunos valores agregados o algunas especificaciones que le dan como ese twist para ser comercializado. Entonces, la licencia de open source permita a cualquier persona que quiera usar esa tecnología implementarla, comercializarla o modificarla. Bueno, entonces eso es software libre. Hay otra consideración que nosotros como estrategas tenemos en cuenta que es el ser un proyecto de software libre. Hay muchos proyectos que te dicen, esta tecnología es abierta, la puedes usar, la puedes modificar, la puedes adoptar, pero punto. Y hay proyectos que aceptan las contribuciones de otras personas o de la comunidad en general para formar el valor alrededor de la tecnología. Eso es a lo que nosotros los estrategas llamamos proyectos de software libre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno está abierto y te deja hacer técnicamente lo que quieras con la tecnología, pero los otros también están abiertos a que tú contribuyas de regreso a este proyecto y seas parte de esa comunidad, seas parte del futuro de la tecnología, seas parte del grupo que dice, ¿saben qué? Las nuevas herramientas, las nuevas implementaciones que vamos a dar deben de ir para acá porque ya sea que sea el deseo de una persona, de una compañía, del mercado, esa es la diferencia, ¿no? Sí, y de hecho también mencionar que es en grandes rasgos, ¿no? O sea, cuando tú te empiezas a meter entre el open source y software libre y demás, empiezan a haber restricciones, ¿no? O sea, porque realmente las licencias y todo eso es un mundo así gigantesco y cada una de ellas tiene, ah, pues tú puedes ocupar esta y tu software, bueno, tu código se va a poder ocupar para esto, esto y esto, pero también hay restricciones, ¿no? Cada quien sabrá cuál le coloca a lo que son sus proyectos en general. Pero sí, muy bueno, me parece bastante genial. Oye, y avanzando un poco acerca de todo esto, yo creo que es importante también que las personas, sobre todo los developers e ingenieros en general que nos estén viendo, a veces dicen, ok, pues suena muy bien, o sea, suena una idea muy buena, algo bastante chévere, pero a mí como ingeniero, ¿cómo es que me ayuda? O sea, realmente, ¿cuál es el lado positivo o el resultado que, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, vaya, ¿cuál es el beneficio para mí como ingeniero el tema del open source, ¿no? ¿Qué podrías preguntarnos sobre eso? Bueno, me voy a enfocar a responder la pregunta desde el punto de vista del individuo, porque en concreto para las compañías, básicamente el beneficio principal es no reinventar la rueda, como decimos muchos. Yo muchas veces digo que el software libre es como una fábrica de ladrillos, ¿no? Los ladrillos todo el mundo los va a utilizar para hacer edificios, pero cada arquitecto decide qué tipo de edificio, ya sea una casa, un edificio de departamento, lo que sea, o un centro comercial, pero todo el mundo necesita ladrillos. Entonces las compañías básicamente se ahorran el decir, bueno, voy a hacer mis ladrillos desde la mezcla y hacer mis propias cosas. Ellos van y compran ladrillos y hacen sus edificios. Entonces es ser eficiente la forma en la que construyen sus productos. Pero para el individuo se volvió un poco más interesante. Muchos de los proyectos de open source y sobre todo las fundaciones creen mucho en crear mérito individualmente. Entonces open source es una oportunidad para cada developer de desarrollar una carrera y desarrollar un récord profesional en habilidades y también pues como colgarte medallas de decir, bueno, yo hice tal característica de la tecnología X y yo soy parte del grupo de trabajo de Kubernetes en la experiencia de contribución. Te da básicamente esas credenciales que te ayudan a construir un currículum y te agregan valor en el mercado profesional. Entonces muchas veces, por ejemplo, hay ingenieros que dicen, bueno, pues yo ya he estado trabajando como ingeniero por cinco años y me interesa muchísimo volverme manager o volverme líder de equipo y pues necesito probarle a mi empleador o a mi jefe que tengo esas capacidades. Entonces open source te da esas posibilidades de tener experiencia en liderar comunidades que es muy parecido a liderar equipos. Entonces empiezas también a construir habilidades suaves o soft skills como comunicación, manejar equipos, etc. Sí, y es muy cierto. De hecho, yo te puedo comentar que hace unos capítulos en mi podcast de Android invité a lo que es un amigo, Arturo Mejía. Él está trabajando justamente en Mozilla y hablaba fuera de lo que es el episodio, bueno, eso se dio fuera de aire, pero hablábamos sobre la parte de la cultura de Mozilla y demás y él mencionaba el tema del open source y mencionaba que a ellos les llegan obviamente muchísimos pull requests de, oye, puedes mejorar esto y esto y esto. Que Mozilla tiene lo que es una gran adopción hacia las personas que tienen interés sobre lo que están haciendo, ¿no? Que inclusive los llegan a contratar, inclusive los llegan a llevar a estos como, estas sesiones cuando se va como toda la empresa a alguna parte del mundo o se van a descansar, pero todos se los llevan, ¿no? Entonces realmente eso es cierto, ¿no? Ahora, cabe mencionar que el hecho de que sea algo como tan atractivo no significa que sea fácil, o sea, porque seguramente a un proyecto le pueden llegar así miles y miles de posibles sugerencias, pero obviamente se tienen que revisar porque tienen que ser buenas, porque eso al final de cuentas se pretende que se vaya como al mundo productivo, entonces sí se tiene que revisar bien, ¿no? No es un proceso sencillo, o sea, ni tampoco uno se tiene que desanimar. Oh, mandé 10 posibles soluciones y ninguna la quisieron aceptar. Bueno, pues síguelo intentando y pregunta y a lo mejor inclusive pide feedback o lo que tú quieras, pero sí es muy cierto. Esto te puede ayudar, es como la diferencia que marca la diferencia cuando tú vas a algún lugar y dices, oh, ¿sabes qué? Pues soy desarrollador, yo por ejemplo que soy mobile, soy desarrollador mobile, me dedico a hacer esto y esto y esto y esta es una lista de proyectos open source en los cuales he contribuido. ¿Por qué? Bueno, porque me gusta mucho lo que hago y a lo mejor, imagínate que yo soy experto en animaciones, que no lo soy, soy malo de hecho, pero que a lo mejor he contribuido en proyectos de animaciones y que digo, oh, ¿sabes qué? Esa animación que tiene esa app, yo la hice, la propuse, después en otra app o otro proyecto open source también mandé lo que es una propuesta un tanto diferente y eso me da como mérito o eso me da como evidencia de que lo que yo hago es algo realmente muy bueno porque está incluyéndose en otros proyectos, ¿no? Entonces, sí, totalmente cierto. La empresa como tal, justamente no reinventa la rueda y lo que es, creo que la parte que más beneficio recibe son las personas que contribuyen a lo que es la parte del open source, ¿no? Con pequeñas cosas o a veces grandes cosas, pero contribuyen y eso al final de cuentas hace que el software, yo siempre he pensado que tú puedes escribir, por ejemplo, el software y ok, está bien, imagínate, esa es una aplicación, lo haces bien, pero ¿qué pasa si en lugar de eso el proyecto lo hacen entre muchas personas ordenadamente, obviamente? Ordenadamente. Imagínate, mil mentes es mucho mejor que una, ¿no? O sea, van a pensar en diferentes casos, van a pensar en diferentes formas de resolver las cosas y eso va a hacer que tu software sea un software de mayor calidad o un software muchísimo mejor que si solo lo piensa una persona, ¿no? Entonces, es como una inteligencia en masa, no sé cómo mencionarlo, pero es algo similar. Entonces, sí, muy cierto lo que comentas, realmente como ingeniero te ayuda muchísimo, muchísimo a la hora de, bueno, en tu récord, ¿no? En tu historial de lo que estás haciendo. Claro, y también algo, algo muy importante que ocurre es cuando te involucras en proyectos open source y desarrollas también historial o como un récord de participación, te da más, te da la oportunidad de estar expuesto a equipos de trabajo también más experimentados. Entonces, te da la oportunidad de trabajar con gente que trabaja, no sé, en Alemania, en Europa, en diferentes campos y te da la oportunidad de aprender de otras áreas en donde a lo mejor no estás aprendiendo en tu trabajo día a día o en donde no has tenido la oportunidad de desarrollarte. Entonces, también te da esa posibilidad de explorar horizontes o explorar áreas que no son parte de tu día a día. Sí, totalmente cierto. Inclusive, yo te puedo complementar esa parte. Hace como dos meses, mes y medio, no recuerdo muy bien, estuve en una charla de los chicos de Uber y comentaban, ok, tenemos lo que es esta librería que es gigantesca, que solo a ellos les sirve porque está muy aterrizada en sus necesidades y alguien preguntaba, oye, este, y yo puedo ocupar mi proyecto, decían, no es recomendable porque realmente la hicimos basada en nuestras necesidades, ¿no? Pero el proyecto es open source y entonces surgió lo que es esta parte, ¿no? Entonces, ¿para qué ponen algo de open source si no lo puedo ocupar o no sería como viable ocuparlo? Y aquí viene una respuesta bastante interesante y que lo dijo ese chico y que estoy totalmente de acuerdo con eso. Tú a lo mejor no lo puedes ocupar en tu proyecto personal porque es demasiado grande o porque es demasiado específico para nosotros, pero te puedes dar una idea de cómo es trabajar con un proyecto tan grande desde la estructura, la forma en cómo manejamos las cosas, la arquitectura que tenemos, ese tipo de cosas que solo, o sea, ahorita te pregunto, oye, ¿cómo? Bueno, le pregunto a las personas que no están viendo, ¿cómo crees que tienen todo el sistema de ingeniería o todo el sistema de backend los chicos, por ejemplo, de Uber? ¿O cómo crees que lo tienen todo el proceso o la aplicación de Facebook? ¿Cómo crees que esté? O sea, te puedes imaginar, pero sin duda eso no va a ser, o sea, porque seguramente tienen algo tan complejo, algo tan grande que no te das una idea, ¿no? Entonces, los proyectos open source se sirven para que tú puedas también entrar y decir, ok, esto es lo que están haciendo ahí y te puedes dar una idea de más o menos qué están haciendo, ¿no? Obviamente va a ser, no va a ser sencillo, va a ser un poco complicado entender, pero ya tienes ahí el camino, simplemente basta con que empieces como avanzar, avanzar, avanzar y aprender de eso. Entonces, otra cosa que nuevamente es súper, súper importante, más allá de simplemente aprender a hacerlo, a veces uno necesita proyectos sobre todo gigantescos, así, súper gigantescos, necesitas ver como un proyecto real, algo de, como, ¿cuál es lo real? Ok, lo empiezo a ver, tal vez no lo entiendo al sí, pero ya me estoy dando una idea de cómo está hecho, cómo está manejado. Entonces, lo que tú comentas es totalmente cierto, totalmente cierto y te digo, te lo complemento con esto que pasó con los chicos de Uber, que sin duda, este, el open source creo que va más allá de simplemente, pues, generar como un producto, o sea, este es, por ejemplo, una consecuencia positiva de lo que son los proyectos open source, no lo vas a implementar para tu problema o tu proyecto personal, pero vas a poder aprender de él, ¿no? Entonces, es como beneficio, beneficio, beneficio por todos lados. Sí, exacto, yo creo que, bueno, en ese, en ese, ¿cómo se llama? concepto que acabas de compartir, la diferencia de tener la tecnología open source, que es lo que, precisamente lo que estabas diciendo, es simplemente tener la tecnología disponible, el concepto de tener un proyecto open source es lo que enriquece el ecosistema y es lo que estamos tratando de incentivar, también estamos tratando de, aquí hay un concepto muy interesante, las tecnologías que son tecnologías abiertas, pues, tienen muchísimos usuarios y de la misma forma los proyectos de open source tienen muchísimos usuarios, pero el concepto de tener este, maintainers o gente en mantenimiento del proyecto, que este es el, el área que diferencia a una tecnología abierta a un proyecto de tecnología abierta, es este grupo de maintainers, el grupo de, de mantenedores, maintainers, el grupo de, de gente que se encarga del mantenimiento del proyecto, es en realidad la gente que decide cuál es el futuro de la tecnología y es la gente que tiene la influencia de decir, las siguientes, las siguientes herramientas o las siguientes características de la tecnología van a ser estas y muchas veces lo hacen basado en el feedback de los usuarios, de este otro grupo que utiliza la tecnología, pero en muchas otras lo hacen basada en muchas de las conversaciones, interacciones y decisiones que pasan en la comunidad, entonces esta parte, esta parte de interacción en los grupos de mantenimiento de los proyectos es lo que nosotros queremos incrementar en la representación de latinos porque estos grupos de influencia son los que abren las oportunidades para generar tecnologías que sean más adecuadas a los usos que hay en Latinoamérica, ¿cierto? Hay veces, por ejemplo, he trabajado con algunos proyectos de streaming analytics que están interesados en tener más bases de datos en español porque al no tener bases de datos en español las características, las funcionalidades del proyecto no pueden ser diseñadas para hacer, por ejemplo, predicciones Machine Intelligence con español. Entonces es una necesidad muy fuerte que tienen los proyectos y en donde tener representación de ingenieros con un background latino podría ayudar a que estos proyectos sean avanzados mucho más rápido y que la gente en Latinoamérica los adopte. Ahorita, por ejemplo, hay un ejemplo muy, bueno, que tengo conocimiento porque trabajo con la comunidad. Apache Flink es un proyecto de open source en streaming analytics. La comunidad en China es muy fuerte, muy grande. La compañía que comenzó Apache Flink fue adquirida por Alibaba de tan fuerte que la comunidad china adoptó la tecnología. Entonces, el desarrollo del proyecto está liderado por muchas de estas características de hablar chino como lenguaje y utilizar bases de datos en chino. Ellos están muy interesados en hacer lo mismo en español, pero no hay miembros en la comunidad en ese proyecto que hablen español. Entonces, ese es uno de los tantos ejemplos en donde hay la oportunidad de, el proyecto está interesado, queremos tener gente en la comunidad, pero es un, ahora sí que el problema del huevo y la gallina, ¿qué pasa primero? ¿Tienes gente en la comunidad que te ayuda a desarrollar las funcionalidades en español para que haya adopción o primero tratas de construir adopción en el mercado para después tener gente en la comunidad? Y, pues bueno, ¿no? Ahí el proyecto tiene ese como, esa borrera estamos tratando de ayudarlos a buscar gente de habla hispana para hacer, este, también, inclusive, generar esfuerzos de evangelismo, de, que traigan los materiales de entrenamiento, de visibilidad, de uso, ejemplos, etcétera, en español, ¿no? Sí, guau, muy interesante, o sea, me sorprende bastante el tema de que hayan sido adquiridos, ¿no? Que haya sido adquirido por Alibaba, o sea, Alibaba seguramente para quien remotamente no llega a saber, es de las empresas más grandes y más poderosas, que ciertamente a veces es un poco cerrada en ese sentido, pero es gigantesca, sí, es enorme, 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 por donde seguramente están haciendo mil y uno, mil y un cosas que ni siquiera nos estamos imaginando en este momento, pero es muy grande y el hecho de que la hayan adoptado como tal, eso significa algo muy radical, o sea, es algo muy fuerte eso, y me sorprende bastante. Y lo que tú comentas es muy cierto, o sea, el hecho de que ahorita, por ejemplo, estén estos proyectos y justamente no haya el recurso humano, no haya ingenieros hispanohablantes que puedan ayudar justamente, o sea, yo creo que también, bueno, son dos cosas, yo creo que la gente en general de Latinoamérica es súper capaz de poder realizar todas esas operaciones y el otro punto y el plus también sería como el tema del español, ¿no? Que sin duda es un idioma bastante complejo, sobre todo para personas que, por ejemplo, del chino es muy diferente, o sea, hablando de distancias entre idiomas es muy distante al español, entonces, este, me parece muy interesante que ahorita justamente existen estas opciones para que nosotros podamos contribuir, pero ahora hace falta justamente la parte de los ingenieros hispanohablantes que puedan aportarlo, ¿no? Y a veces un poco el hecho de que no existan como tantos, o sea, evidentemente hay muchos ingenieros hispanohablantes, pero el hecho de que no existan como tantos en el tema del open source es porque a veces lo desconocen, porque realmente el open source es algo muy bueno, o sea, es beneficio para todos, pero a veces se desconoce porque uno simplemente se queda como en tu mundito y no sale de ahí, entonces, algo que me gustaría romper un poco como este mito porque siempre, yo cuando he dado conferencias hablando sobre este tipo de cosas, siempre he notado que existe esta parte, Que dice, oye, pero, ok, ya entendí que el open source se trata de compartir, de, ok, pues pongo mi código o alguien pone el código y pueden agarrarlo, modificarlo, lo que tú quieras, pero siempre está esta idea de que, oye, ¿y por qué yo voy a dar mi código? O sea, ¿yo por qué voy a subir una aplicación? ¿Qué hice para que alguien más pueda tomarla y hacer algo? ¿No? Porque siempre, siempre está este punto. Entonces, no sé si gustes hablar un poco acerca de eso, o sea, ¿por qué es que nosotros debemos en este caso de compartir lo que es, a lo mejor proyectos, no significa que vas a subir el proyecto donde trabajas, eso no, definitivamente no, pero ¿por qué nosotros debemos como empezar a contribuir? O sea, no solo se trata como de aportar a otros proyectos, sino que también nosotros mismos podemos generar open source, ¿no? Sí, bueno, hay un concepto muy conocido en open source que se llama, que es la analogía del pastel, ¿no? Si tú trabajas en una tecnología y la quieres tener propietaria y la quieres hacer chiquita y siempre tenerla para ti, pues siempre vas a tener el pastel completo de un pastelito, si la contribuyes en open source pues va a ser un pastelón porque más gente va a construir valor sobre la tecnología que tú estás desarrollando más rápido, mucho mejor y con una visión mucho más amplia, entonces pues se vuelve esa analogía, ¿no? Puedes tener un pastelito chiquito para ti solito o tener la rebanada de un pastelote que pues va a terminar siendo más grande que el pastelito que tú puedes tener. Esa es la analogía que usamos para incentivar a gente a contribuir en open source, ¿no? Pero en realidad lo puedes ver por ejemplo en crear industrias. Cuando tienes open source software que se vuelven plataformas, la gente lo empieza a usar para construir sus propios ofrecimientos. Digo, al final de cuentas la economía de open source se basa en crear tecnología fundamental que sea igual para todos. Ahora sí que para darle a mucha gente la oportunidad de empezar en el mismo, en la misma línea de, 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 ¿cómo se llama? Start line, en el mismo start line, en la misma línea, pero pues cada quien puede correr la carrera a su paso y en su dirección. Entonces, en realidad, otra vez, volviendo a la analogía de los latrillos, open source, hay que generar la tecnología y el valor que todo el mundo va a reutilizar y pues cada quien se enfoca, ¿sabes? Hacer centros comerciales, hacer complejos de casa habitación, hacer edificios modernos, hacer edificios coloniales y todos tienen su mercado y todos tienen esa oportunidad de tener un nicho de clientes a los cuales dar la oferta. Sí. Entonces, una, pues un ejemplo muy grande es este, este rollo de streaming analytics otra vez. La tecnología, realmente, muchas empresas inclusive quieren, quieren unirse para formar mejores prácticas en crear tecnologías estándar porque también al momento de crear tecnologías estándar no estás desarrollando en una isla chiquita en donde después te va a costar mucho trabajo ser compatible con otras offerings, ¿no? Y eso es otro ejemplo también en la industria de la tecnología de la nube. Este, todas las tecnologías de la nube están compitiendo en crear como un common ground, una base común para todos que sean compatibles para que tú puedas utilizar un servicio de nube para, no sé, este, crear pipelines de datos, otro servicio de nube para crear respuestas para productos este, costumizados, puedes este, crear, ahora sí que mix and match servicios en diferentes nubes y si tú no quieres abrir tu tecnología en OpenSort pues va a ser súper complicado y te vas a quedar fuera del del negocio, ¿no? Entonces yo diría que esas son las dos como beneficios este, económicos. Una es, pues no reinventar la rueda y empezar en una base común con los competidores y la otra es pues no hacer como que ese isolamiento de, ese aislamiento de no estar dentro del círculo con todos los demás, ¿no? Sí, muy cierto y a mí me gustaría aportar también a lo que es su respuesta porque sí, es algo que siempre, siempre está a la hora de hablar del tema del OpenSort, siempre hay gente como, oye, pero se van a robar mi idea, siempre, siempre está estas cosas, ¿no? pero yo quisiera como proporcionar un poco o acoplando o agregando un poco más a lo que es su respuesta, a veces, bueno, todos tenemos ideas, todos, todos, pero desgraciadamente cuando tú no compartes sobre todo, a lo mejor no toda la idea, imagínate que solo una función de esa idea, una parte de esa idea, si no la compartes, muchas veces se va a quedar en idea, o sea, no lo haces, ¿por qué? porque es demasiado trabajo y algo que te puedo decir, por ejemplo, personas que trabajan en la parte mobile, la parte de backend, frontend, data, lo que tú quieras, tú, nosotros como developers ocupamos librerías y si tú te vas y buscas una librería, te vas a dar cuenta que la creó quién sabe quién, o sea, el autor y lo que tú quieras y vas a revisar el tema de los pull requests y vas a ver que un montón de gente les está comentando, oye, ¿sabes qué? Tuve este problema cuando la implementé, tengo lo que es este caso y me regresa un error que no es válido, ok, ese es un bug, ya está reportado, vale, te vas a otro pull request y te dice, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta que, justamente porque es open source y puedo ver el código, me di cuenta que esto lo puedes optimizar así y así y así, entonces, justamente tu idea que tenías o esa persona, imagínate que creó la librería, tenía la idea, una librería de sistema de pagos, muy sencilla, que solo te acepte pagos con tarjetas, ok, pero poco a poco y gracias a las contribuciones de las demás personas y gracias a que se puso como open source, pues el día de mañana, esa librería que empezó así, después es un monstruo que tiene sistemas de pagos con vía electrónica a través de tarjetas, a través de PayPal, a través de lo que tú quieras, con conexiones a diferentes tiendas, entonces, todo eso es gracias a la librería, yo trato de pensar como el tema del open source, es como que si cada persona agregara lo que es un granito de arena, tú solo pones como un montoncito y cada quien va a empezar a agregar, a agregar, agregar y cuando te das cuenta vas a tener una montaña, y eso en lugar de haber tenido como esta idea que no es correcta de que pues si comparto me lo van a quitar, no es así, porque la persona que decidió irse por ese lado puede que tenga su mismo montoncito de arena y la persona que se decidió y optó por irse por la parte del open source y dejar que la comunidad la aportara, va a tener lo que es una montaña gigantesca, entonces, el tema del open source es puro beneficio, nada más que a veces se tiene como ese miedo de decir, me van a robar, porque muchos piensan que compartir es como regalar y no, realmente si te das cuenta, o sea, si te das esa oportunidad de crear algo open source y de hecho tú agregas algo open source y que te llegue tu primer pull request, es algo como wow, o sea, la gente lo está ocupando, ¿no? La gente lo está sirviendo, algo que hice inclusive hace dos años o no lo sé, entonces, sí, totalmente de acuerdo, el open source en general es una corriente o es una forma de hacer las cosas bastante buena y una clara respuesta, inclusive, no nos crean a nosotros, vean a las grandes empresas, ¿qué están haciendo? O sea, Microsoft, que por ejemplo, a mí me sorprendió tanto que siempre fue como esta empresa un poco villana de los developers porque siempre era como todo cerrado, 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 como que poco a poco empezaban a hacer las cosas diferentes y empezaban a abrirse a la parte del open source, ¿no? Y como dice, hay muchos ejemplos, las empresas grandes se están optando justamente por el tema del open source porque saben cuál es el valor real de todo ese tema de contribuir, saben que es importante que ellos den y que la comunidad también aporte, ¿para qué? Porque al final de cuentas es un ganar-ganar, si tú aportas, yo aporto y los dos ganamos al final, entonces, sí, no piensen en eso, chicos, o sea, compartir algo no significa que les van a robar ni nada de eso, o sea, todo lo contrario, van a poder tener una idea generada o que le van a agregar más cosas a otros ingenieros en general, ¿no? Claro, y pues, bueno, también siendo, ¿cómo se llama? Completamente transparentes, la parte de crear una estrategia de software libre o open source es exactamente encontrar el balance entre cuál es la parte de la tecnología que se va a contribuir de regreso al core del proyecto y cuál es la parte que se queda como el valor agregado o el diferenciador de valor que genera el negocio para la empresa. No se trata simplemente de, bueno, hice una aplicación o hice una librería o hice una funcionalidad y la voy a abrir y la voy a dejar para que todo el mundo la utilice. Tienes que tener esa estrategia para saber cómo estás colaborando en el proyecto pero también cómo estás construyendo valor en la oferta que le das a tus clientes. Entonces, para eso es para lo que existe en mi posición el ser un open source estrategist. Guau. No, y es totalmente cierto. O sea, si ahorita trato de pensar no lo sé en, digo, en algún sistema digo, por ejemplo, Amazon. No lo sé. Es un ejemplo y que a lo mejor su sistema de manejo de lo del carrito y todo lo que tú quieras lo hacen open source o así que lo abstraven lo crean como una librería lo hacen como open source lo dejan para la comunidad. Estoy muy seguro muy muy seguro que la comunidad va a empezar a agregar y agregar cosas y el día de mañana ese carrito que surgió solo como algo muy pequeño va a mutar en algo muy grande así sorprendentemente grande y cosas que tal vez ellos no pensaban a pesar de tener un equipo de ingeniería tan grande y tan bueno van a empezar a surgir. ¿Por qué? Porque toda la comunidad del resto del mundo les está contribuyendo. Oye, ¿sabes qué? Yo lo implementé en mi proyecto y ¿sabes qué? Me di cuenta de un comportamiento extraño así y así y así. Entonces, sin duda ahora sí que en este ejemplo Amazon como tal en este ejemplo quiero aclarar como tal no da como todo sino que dice ok, esto que yo creo que a otros les puede servir y que creo que al final de cuentas también me puede servir a mí como parte de feedback lo voy a liberar como open source pero yo sigo siendo Amazon y sigo teniendo lo que me caracteriza y sigo teniendo mi valor ¿no? como tal entonces es un poco tanto un ejemplo un poco extraño pero sin duda lo podemos ver de esta manera. Así es, definitivamente. Guau, muy bueno. Oye, y hablando justamente de ahora sí que de lo bueno hay un evento que me pareció como súper súper chévere y sin duda es algo que a mí me gusta como apoyar sobre todo este tipo de iniciativas que es un evento que es la cumbre de contribuidores de open source software ¿ok? que va a ser en Guadalajara aquí en la ciudad bueno, aquí en México en septiembre 14 y 15 ¿vale? ¿nos puedes hablar un poco acerca de lo que es este evento? Claro que sí. Bueno, un poco de contexto ya les conté que el darnos cuenta que necesitamos tener más representación de de practicantes de tecnología no nada más de software de ingenieros de software también queremos invitar a la gente que es diseñadora a la gente que hace escritura técnica de proyectos o documentación también queremos invitar a la gente que hace project management y a la gente que este ¿cómo se llama? que hace todas estas labores de mantenimiento de tecnología perdón de mantenimiento de tecnología a formar parte de los grupos de influencia en las tecnologías de software libre esta es la clave si ya son usuarios de la tecnología de open source hay una serie fantástica de eventos alrededor de latinoamérica como el festival de software libre que trae a las comunidades las reúne y genera contenido espectacular la diferencia la diferencia que queremos impulsar con este evento es enfocarnos a crear caminos comunidades y recursos para ayudar a los usuarios de open source y a los que están interesados en usarlas a formar parte de los grupos de influencia en los proyectos queremos gente que se vuelva parte de los comités de manejo y de los comités de mantenimiento de estos proyectos para influenciar las tecnologías y sobre todo el futuro que es lo que va a seguir para esos proyectos entonces por eso creamos COS que es ccoss.org y bueno las siglas quieren decir cumbre de contribuidores de open source software contribuidores es la clave queremos que los participantes en este evento van a tener la oportunidad de escuchar de una gama de speakers de facilitadores impresionantes tenemos la participación de tres fundaciones de open source software las tres fundaciones más grandes del mundo tenemos a Linux Foundation tenemos a la Apache Software Foundation tenemos a Mozilla Foundation y el primer día de contenido va a ser alrededor de qué es open source por qué es importante contribuir y cómo contribuir vamos a tener un panel súper interesante desde que vamos a discutir este tema desde el punto de vista de una compañía multinacional o grande un startup y un individuo wow vamos a estar discutiendo después en la tarde vamos a tener tracks por fundación cada fundación va a estar explicando los beneficios de por qué si tú tienes alguna tecnología que te gustaría ser open source o si quieres contribuir a un proyecto cuál de las fundaciones es el mejor match para ti y este cada fundación va a estar dando contenido alrededor de qué significa por ejemplo el Apache Way dentro del Apache Software Foundation este cuál es el proceso de incubación de proyectos en Apache Software Foundation cuáles son los recursos disponibles para las tecnologías este y pues responder preguntas vamos a tener también clínicas de open source este si son alguna empresa que tienen algún proyecto y quieren aprender a cómo hacerlo open source vamos a tener este aún sin número de gente que este es experta en el tema vamos a tener gente experta en propiedad intelectual licencias este cuestiones legales cuestiones técnicas manejo de proyectos y pues bueno ese es el primer día el primer día va a estar bien enfocado al ecosistema en open source en general y cómo contribuir y el segundo día es un festival de de workshops vamos a tener 20 tecnologías de open source software y va a estar enfocado en cómo hacer la primera contribución al proyecto entonces todos estos workshops van a ser este seis horas de contenido dos horas de contenido en bueno este es el el landscape del proyecto este es este la arquitectura cómo estamos compuestos de qué se trata el proyecto y después en la tarde van a haber sesiones de tres horas hackathon style ok en donde la gente va a poder tomar tickets del proyecto trabajar en ellos y contribuirlos este al core del proyecto va a estar muy padre porque también van a tener la oportunidad de ser coachados por gente clave en el proyecto ok ok muy bueno yo estoy viendo la parte de los speakers y tan solo va a ser justamente el presidente de lo que es apache software foundation y estoy viendo la cantidad de speakers y son bastantes 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 y si o sea tal cual las si o sea son bastantes bastantes speakers y eso sin duda se ve muy prometedor bastante bastante y sabes acabas de mencionar algo súper importante y que es algo difícil de encontrar o sobre todo es algo como difícil de encontrar esa asesoría ¿no? el tema de las licencias el tema de qué pasa cuándo o sea este tipo de preguntas que muchas veces tenemos y que podemos o sea buscar en internet pero como que no queda tan claro en ese en este evento más bien vas a poder tener la oportunidad de preguntar y que te respondan expertos en el área ¿no? entonces está súper padre también si hay empresas que quieren abrir cosas para que sea tema de open source y a veces no se sabe cómo técnicamente se sabe cómo pero legalmente a veces no se sabe ¿no? en ese tipo de cosas entonces ahí te pueden asesorar y esta parte de que tú puedas tener como este training por así decirlo de poder aportar o intentar aportar y decir ok mira sabes qué tu código me parece bien pero hay un tema que primero tienes que hacer esto o tienes que revisar lo otro o siempre que mandes lo que es una sugerencia o una puerta a un proyecto open source trata de tener estos lineamientos etc etc entonces me parece que va a estar súper impresionante lo que es el evento sin duda lo recomiendo bastante para que la gente vaya para que no sólo como comentaba no sólo ingenieros sino en general diseñadores personas que dedican a la parte técnica de taller documentos técnicos porque en general el software no sólo es escribir código sino va más allá ¿no? o sea es mucho mucho más allá entonces wow muy impresionante bastante impresionante que que este evento se vaya a realizar aquí en México en la parte de Guadalajara entonces se escucha muy muy bueno en serio o sea yo lo metí a ver y dije ok se ve muy bueno pero ahorita que me lo acabas de comentar sin duda me ha gustado bastante más sí y bueno aprovechando algo que mencionas una de las de las cosas que hicimos para investigar cuáles son las razones por las cuales no hay tanta diversidad en open source una de las razones era esta parte de o no entender cuáles son las implicaciones legales porque pues muchas veces los empleadores les dicen a sus a sus equipos no puedes contribuir en nada a open source porque todo lo que produces es parte de la empresa y hay conflictos de interés con la propiedad intelectual o de plano las compañías no entienden y simplemente lo prohíben entonces no hay el apoyo de las compañías para que las personas contribuyan y aporten a open source y nosotros estamos tratando de proveer ese soporte en el evento entonces puede ser una pregunta desde bueno yo trabajo para un corporativo muy grande y no me dejan contribuir a open source como puedo hacerle hasta bueno tengo una empresa un startup que estamos generando tecnología nueva y nos gustaría hacerla open source de una forma que nos proteja a nosotros pero que también genere un nuevo ecosistema en cuestiones económicas entonces bueno esa es la parte de las clínicas y sobre todo el contenido del primer día del evento wow y sí sobre todo me dio mucha risa esa parte de que comentas eso un montón un montón y eso es el primer día yo ah ok pensé que hablabas de todo el evento ese es solo el primer día y es bastante interesante porque siento que esta parte como del onboarding como de ok mira sabes que eso es open source como te llevan como en todo el camino y al segundo día como ahora aquí es un poco más práctico vamos a ver cómo le podemos hacer así y así así y así entonces bastante bastante interesante oye mucho mucho muy bueno de verdad y está súper padre que estoy viendo la parte de los speakers y hay muchísima muchísima gente de hablo hispana entonces quiero pensar que muchos son mexicanos entonces estoy bastante impresionado van a tener personas bastante bastante buenas en lo que hacen de hecho algunos los conozco entonces wow muy bueno sin duda es un evento que se recomienda bastante que asistan nuevamente es el 14 y el 15 de septiembre en Guadalajara aquí en México entonces wow muy bueno oye y bueno para finalizar primero quería decirte que muchas gracias por tomarte lo que es el tiempo para hablar con nosotros con la comunidad para explicarnos un poco sobre todo esto que yo tampoco tenía idea de que ahorita hay proyectos en donde se necesitan manos de personas que hablen español que con todo el talento que hay en Latinoamérica nos lo acabas de compartir entonces seguramente vamos a estar buscando acerca de eso pero quería agradecerte justamente por tomarte el tiempo por compartir con todos nosotros la verdad es que es un gusto conocer a alguien que está impulsando todo esto y que está como aportando y tratando de ayudar a la parte de las personas en Latinoamérica y en general entonces muchas gracias y me gustaría que nos comentaras dónde te podemos encontrar para a lo mejor alguna pregunta dónde podemos encontrar lo que es información del evento que todo eso lo voy a dejar en la parte de la descripción pero bueno coméntanos claro que sí bueno todo sobre el evento lo pueden encontrar en cost.org c-c-o-s-s punto org y este para contactarme mi correo es súper fácil es gris arroba apache punto org este igual para arroba google.com y este mi twitter es gris c-z y pues ahí también pueden dejarme este preguntas comentarios y pues estamos muy emocionados esperamos que podamos contar con la presencia de varias empresas de varios equipos y bueno el plan es que este evento es la primera edición ocurre en México la parte este de continuación nos gustaría llevarla a otras partes en Latinoamérica entonces si hay gente que nos está escuchando y que estaría interesado en desarrollarla en otro país pues también más adelante el comité organizador va a evaluar esas oportunidades y pues sí el objetivo es hacerlo inclusivo de toda Latinoamérica y traer esta oportunidad a diferentes países wow muy bueno muy muy bueno este gris de verdad muchísimas muchísimas gracias y gracias también por todo el esfuerzo que están haciendo todos ustedes por crear este tipo de eventos no es fácil definitivamente no es fácil crear un evento de una magnitud como este que es grande no es nada fácil seguramente ha sido mucho el esfuerzo que han tenido que hacer pero créeme que va a ayudar mucho a la comunidad de Latinoamérica en general a la comunidad avispana entonces pues por eso te agradezco también mucho y de verdad les recomiendo que se metan a lo que es la página ahorita se las voy a dejar en la parte de aquí abajo que vean que personas van a estar que es todo el contenido que van a tener que es bastante o sea vas a terminar así como súper llenísimo de información pero es información que muchas veces no puedes encontrar en internet necesitas que alguien te las comente necesitas que alguien que trabaje en eso te las esté platicando es muy distinto muchas personas van a entender esto a veces no todo está en internet a veces es necesario la parte humana que te diga hoy sabes que tengo un problema imaginando solo un último ejemplo imaginando que yo soy una empresa que justamente quiere abrir un open source pero no sé o sea voy a buscar un abogado no sabe nada de eso o sea voy a buscar otra persona que sobre el tema de licencias y no saben y ahí vas a tener la oportunidad de poder preguntarle a personas que se dedican a eso que trabajan de eso cuál es el mejor camino entonces sin duda es una oportunidad que como acabas de comentar es la primera edición una de muchas seguramente entonces pues nada chicos de verdad métanse a ver lo que es este link que les voy a dejar aquí y Gris nuevamente muchísimas muchísimas gracias cuando quieras el espacio súper abierto para que puedas compartir puedas invitarnos puedas en general hablar con todos nosotros acerca de todo esto del tema de open source y demás pero bueno pues nada muchísimas gracias te mando saludos y nos vemos próximamente hasta luego muchas gracias también por la oportunidad bye